Hoy os traigo al Paladín Hidromonte, una mezcla macabra entre un Paladín de nivel 2 y un brujo del Pacto del Dracoliche, que podréis encontrar gracias al mod llamado Dread Overlord, el cual está ya disponible incluso con su traducción al español, todo esto en el administrador de mods de Baldur's Gate 3. Con esta build por fin podrás invocar enormes cantidades de no muertos, mientras pegas un Cristo y medio gracias a tus castigos divinos y tu Pacto del Filo. Si estás buscando el mod perfecto para tu siguiente rune malvada, sin duda en este vídeo vas a encontrar lo que necesitas. Así que prepárate bien, ponte cómodo y vamos a ello. ¡Atención! Porque tenemos un sorteo de Instant Gaming gratuito para todos vosotros. Esto en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Con un simple clic, gracias a Instant Gaming podrás conseguir cualquier juego que quieras, de cualquier precio. Así que échale un ojo abajo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y por supuesto revisa Instant Gaming, donde encontrarás los mejores juegos y claves al mejor precio. Muchas gracias por patrocinar el canal y ahora vamos a ello. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer para poder jugar esta nueva subclase del brujo, será entrar en el administrador de mods y buscar Dread Overlord en la barra. Aquí encontraremos dos versiones del mod, una en inglés y otra en español, para que pilles la que más te guste dependiendo del idioma. Acto seguido, cuando vayamos a crearnos el personaje, como de costumbre te haré una guía de los niveles 1 al 6, que son los que subirás durante el acto 1 del juego. Empezamos a nivel 1, siendo un paladín. Esto es importante, ya que de esta manera tendremos acceso a las armaduras pesadas ya desde un inicio. Para la subclase, el juramento, podéis pillar el que más os guste o incluso romperlo. Es indiferente ya que estamos aquí por los castigos divinos. Para las características, las queremos de la siguiente manera. La fuerza al 8, destreza al 8, constitución al 16, inteligencia al 8, sabiduría al 15 y carisma al 17. Nivel 2, seguiremos con paladín, y conseguiremos acceso a los maravillosos castigos divinos, que por cierto, activaremos en el modo reacción para poder utilizarlos siempre que podamos. Para el estilo de combate, pillaremos duelo, ya que en esta build llevamos siempre maza y escudo. Esto aumenta en 2 el daño que hacemos, así que a tope. Para nivel 3, toca multiclasear, y por fin será hora de escoger el brujo. En trucos, pillaremos descarga sobrenatural, que aunque no la usaremos mucho, ya nos viene bien para atacar a distancia como una herramienta extra a los ataques cuerpo a cuerpo. Para la subclase, obviamente pillaremos la del mod, The Dread Overlord, lo que nos dará numerosas ventajas de todo tipo ya desde nivel 1 de brujo. Empezando por mi favorita, tenemos Necrotic Armaments, que dopara nuestra arma con un D4 de daño necrótico extra durante 10 turnos, y más adelante nos servirá también para invocar zombies de esta manera. Y es que conseguiremos que al matar a un enemigo con un arma imbuida en daño necrótico, consigamos levantar hasta dos zombies. Pero ojo, porque también conseguiremos Shield of Souls, un poderoso bufo que nos dará un punto de chapa extra hasta nuestro siguiente descanso largo. Ya os podéis imaginar lo mucho que me gusta esto. Pero eso no es todo, ¿eh? También conseguiremos nuestro primer tipo de minion con Create Crawling Claws, un conjuro ritual con el que conseguiremos dos manos reptantes que nos ayudarán en combate y que meten un cristo de daño. Además, más adelante ya no serán dos manos, sino cuatro. Vamos a llenar el campo de minions. A nivel 4, llegamos a nivel 2 de brujo, consiguiendo acceso a dos invocaciones sobrenaturales. Aquí, pues obviamente podéis pillar las que queráis, pero yo os aconsejo descarga agónica y ahuyentadora para mejorar aún más el Eldritch Blast, ya que la utilizaremos como truco de ataque a distancia. En conjuros, recomiendo Maldición, aunque podéis poneros también lo que os apetezca porque pronto conseguiremos otro conjuro mejor en el que estar concentrados. Sin embargo, para este nivel, Maldición os viene muy bien ya que añadiréis un de 6 a vuestros ataques. A nivel 5, llegaremos a 3 de brujo y ahora toca escoger un pacto. Nosotros escogeremos el pacto del filo para aplicar nuestro carisma como tirada de ataque y daño a nuestros golpes con arma. Pero es que además, con un Holy Pact, nuestros ataques con el arma del pacto aplicarán toque helado a nuestros enemigos, impidiendo así que se puedan curar de ninguna manera. Esto es muy bueno contra bosses, como veremos más adelante. Por último, a nivel 6 llegaremos a nivel 4 de brujo y aquí subiremos nuestra sabiduría al 16 y la carisma al 18. Con esto, la guía de niveles 1 al 6 está lista. Pero por supuesto, hablemos ahora de los objetos que llevaremos durante el acto 1 para ir bien mamadísimos desde el inicio. Empezamos en la arboleda silvana, y aquí os recomiendo conseguir cuanto antes el escudo de la salvaguarda que vende Damon nada más llegar allí. Este te dará más 2 de chapa y más 1 de las tiradas de salvación, que es lo mejorcito del acto 1. Luego, si vamos al campamento goblin, encontraremos un arma o una mano magnífica para nuestra build. Se trata del flagelo de Lobitar, el cual tiene a Abdirak en su poder y que nos soltará a no ser que nos lo carguemos antes de que se pire del templo de Selune que han, bueno, secuestrado los goblins. Esta arma a una mano tiene un D6 extra de daño necrótico que además hace en área y que te da a ti mismo resistencia necrótica para poder resistirlo. Es de lo mejorcito del acto 1, así que no te olvides de él. Más tarde, cuando ya elimines a los goblins o cuando te venga mejor, mata a Khadga, la líder de los druidas, y conseguirás así de ella el maravilloso amuleto de la madre de la camada, que nos subirá otro D6 de veneno a nuestra arma. En este caso, cuando consigamos curarnos. Cosa tan fácil de hacer como simplemente tomarse una poción. Pero tranquilos que más adelante, en el acto 3, esto ocurrirá de manera automática gracias al casco de Valduran. Lo siguiente será poner rumbo al Underdark, donde podremos comprar a Darryl Capahueso el anillo de la alianza cáustica. Con él, aplicaremos dos puntos de daño ácido a todos nuestros ataques con arma de ahora en adelante. Este es un objeto que llevaremos durante toda la run, así que mejor que no te olvides de él. Más tarde, en Greenforge, nos quedan unos pocos objetos que conseguir. El primero, los guantes de las maravillas. Estos guantes dan un punto de clase de armadura y aunque no son los que llevaremos durante toda la run, nos vienen muy bien para ser más tanques desde un inicio y luego se los podemos dar a otro personaje. Después pillaremos las botas de Nere cuando los saquemos del derrumbe de Greenforge. Son ideales para conseguir algo de movilidad temprana y así poder movernos por el mapa durante el combate. Por último, si nos atrevemos, lo suyo sería forjar la armadura pesada damantina de la forja, consiguiendo así ir sobradísimos para el acto 2 con esos 18 puntos de chapa. Con todo esto, estamos más que bien equipados, así que pasemos ahora a la guía de niveles de 7 al 9 que son los que conseguiremos alcanzar en el acto 2 del juego. A nivel 7 llegaremos a nivel 5 de brujo y aquí la cosa mejora muchísimo y es que nuestro personaje pegará un subidón de daño brutal. Para empezar, conseguiremos pacto ampliado con lo que ahora, al pegar con nuestro pacto del filo, llegaremos hasta pegar dos veces en una sola tirada. Es decir, que pegamos el doble a partir de ahora. Conseguiremos además de gratis animar a los muertos sin gastar espacio de conjuro y siempre preparado. Así que a partir de ahora podremos empezar a invocar zombies y más adelante incluso invocar ghouls. También nos darán espíritus guardianes, un poderosísimo conjuro de concentración que nos rodea con un área de daño necrótico radiante a nuestra elección. Este será un conjuro en el que siempre estaremos concentrados en combate, por lo que dejaremos de usar maldición y pasaremos a llevar esto siempre preparado. A nivel 8 llegaremos a nivel 6 de brujo consiguiendo Anhali Vigor, que nos dará resistencia al daño necrótico, lo cual está muy bien porque para el acto 2 probablemente dejaremos de usar el mazo de Lobitar. Por último, a nivel 9 llegamos a nivel 7 de brujo y así conseguimos acceso a la invocación del esqueleto brujo, un poderoso aliado no muerto que podremos levantar desde cualquier cadáver. Este tiene habilidades de todo tipo, como rayos abrasadores o el poderoso dormir, con lo que nos será muy útil en combate. Con esto terminaremos la guía de nivel 7 al 9, pero como no puede ser de otra manera, hablemos ahora de los objetos más poderosos para este caballero de la muerte, para el acto 2. El primero que podemos conseguir y si vamos por el paso alto de la montaña será el anillo de la canalización extraña, situado en el interior del templo de la Thunder en el Kretsch-Kidjanki. Este es un poderoso objeto que nos otorgará un de 4 de daño psíquico a nuestros ataques con armas siempre y cuando estemos concentrados. Como debemos estar concentrados en principio, ya sea en la maldición o por supuesto en los espíritus guardianes, pues nos viene de perlas. Luego, pasando ya a la posada de la última luz, ahí podremos conseguir un porrón de objetos de golpe. El primero, la capa de protección, que vende la intendente y que nos da más uno de chapa y más uno en salvaciones. Ya sabéis, la capa que recomiendo en todas las builds. El segundo es el escudo que vende dicha intendente, que nos dará un punto extra de espacio de conjuro y que lo mismo podemos llevar el resto de la rune, ya que nos da acceso a un castigo divino extra. Pero bueno, luego toca visitar a Damond, que tiene para nosotros un casco, unos guantes y un narco. Eso sí, tiene que haber sobrevivido al acto 1. El casco nos da más 2 a las salvaciones de conjuros enemigos, lo cual viene muy bien para evitar herramientas de control, y los guantes nos dan un D4 de daño de fuego, que está pues también súper bien. El caso es que para conseguir ambos, tenemos que entregarle 3 piezas de hierro infernal a Damond. Si no sabéis dónde están las piezas de hierro infernal, tengo un vídeo totalmente dedicado a este tema, así que echarle un ojo. Luego, también hay que acordarse de comprar el arco de fuego oscuro, que también lo vende Damond. Lo queremos únicamente porque nos otorgará el conjuro de acelerar, que es tremendamente poderoso, y también resistencia al fuego y al hielo, que son los elementos que más abundan en los enemigos de Baldur's Gate 3. Así que pilladlo, aunque no lo vayáis a utilizar para disparar. Por último, en las torres de Alzaruna, encontraremos dos objetos que la verdad que le vienen muy bien a esta build. El primero es el flagelo mirculita. Lo tienen los NPC nigromantes de la secta de la absoluta, y es un pedazo de armote con más 1 y 1 de 6 necrótico, perfecto para reventar cráneos durante todo el acto 3. Por último, tenemos la armadura de Ketheric Thorn, que además de ser la más badass de todo el juego a nivel estético, trae 19 de chapa, que es un porrón para cualquier momento de tu run. Con todo esto, terminamos la guía de objetos. Pero por supuesto, pasamos ahora con la guía de niveles del 10 al 12, que son los que alcanzaremos durante el acto 3 de Baldur's Gate. A nivel 10, llegamos a nivel 8 de brujo. Nuestro pacto del filo mejorará de nuevo, y tendremos un más 1 a las tiradas de ataque con el arma del pacto. También tendremos una nueva dote, llegando así a 20 de carisma, aplicando desde ahora otro más 1 al daño y ataque. Luego a nivel 11 llegaremos a nivel 9 de brujo. Aquí conseguiremos una mejora para nuestro animar a los muertos, que ahora podrá crear goals en vez de zombies, que hacen mucho más daño e incluso pueden volar. También conseguiremos uno de los conjuros más destructivos del juego, la nube aniquiladora, que crea un área repleta de veneno que podemos mover a voluntad mientras tengamos concentración en ella. Por último, a nivel 12 llegaremos a nivel 10 de brujo, y conseguiremos muchísimas mejoras más. La primera, poder invocar un esqueleto gigante con aguadaña tremendamente poderoso que podréis ver luego en acción. Pero madre mía, cuánto pega si lleva la puñetera aguadaña de Myrkul el cabrón. La segunda, un área llamada Shroud of Eternals Vitae, un área que castiga a nuestros enemigos con un D6 necrótico solo por acercarse a nosotros y que además nos cura siempre que hace daño, lo que nos vuelve un tanque brutal. Como veis, esta subclase está un pelín desbalanceada, pero bueno, qué bien que sienta llevar un ejército de no muertos a tus espaldas mientras vas matando a todo dios con tus golpes de paladín oscuro. Me dirás que no. Y hablando de golpes, pues toca pasar a los objetos que conseguiremos en el acto 3 y empezaremos hablando de nuestra nueva arma. Para esta, os recomiendo conseguirla nada más lleguéis a nivel 10. Y es que, con un clérigo en vuestro grupo, que sea de nivel 10, podréis utilizar Intervención Divina, un conjuro de un solo uso que os permite conseguir, entre otras cosas, la maza llamada Maza del Devoto. Esta es una maza más 3 que cuenta con un D8 radiante y un aura de curación brutal. Así que recomendadísima para esta build, ya que es el arma que más mete a una mano de todo el juego. Luego pasemos a hablar del casco, que como os comenté en el acto 1, será el de Valduran, ya que podremos conseguirlo en las pruebas de Ansur nada más llegar al acto 3. Tengo un vídeo dedicado a dichas pruebas para que podáis encontrar este casco en concreto, así que echarlo en ojo si no sabéis cómo hacerlo. Lo bueno de este casco es que, además de darnos un maravilloso punto en chapa y salvaciones, también trae una curación por turno de 2 puntos de vida, lo que activa automáticamente el amuleto de la madre de la camada para ese 1 de 6 de veneno de nuestra arma. Así que a partir de ahora no tienes que preocuparte ni de estar tomando pociones ni de curarte de ninguna manera. Pero bueno, hablemos ahora de los siguientes objetos, los cuales podremos conseguir de golpe y porrazo en la forja de los 9, que ahora le pertenece a Damond. El tipo vende un conjunto carísimo, pero brutalmente poderoso. Ahí encontraremos la mejor armadura del juego, con 20 puntos de chapa, reducción al daño y varios bufos más. También encontraremos unas botas y unos guantes que son brutales. Así que bueno, te quedarás sin oro, pero serás inmortal básicamente. Los guantes te ayudarán a atacar más fácilmente y hacer más daño, y las botas te dan una movilidad que flipas. Así que nada, vende todo lo que lleves puesto, ahorra lo que puedas, vete donde Damond y cómprale el conjunto, porque joder cómo vale la pena. Por último, si queréis otro escudo, aunque tampoco es obligatorio, porque el que lleváis de la posada de la última luz está bastante bien, bueno, podéis ir a por el escudo de Biconia en la Casa del Pesar. Lo tiene dicho personaje, que es el boss final de esa zona. Su escudo da más 3 de chapa, en vez de más 2, y trae algunas habilidades, aunque honestamente el escudo anterior, que trae un espacio de conjuro, pues también me parece muy bueno, así que el que más os guste. Con todo esto, tenéis ya los objetos y niveles listos y estáis preparados para petarlo en vuestra siguiente run. Pero antes de iros, ¿qué tal si vemos cómo le pateo el culo al bueno de cazador? ¡Anda! ¡Vamos allá con nuestro caballero nigromante en acción! ¡Gracias! 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 mata ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No choice but to keep going. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!